Música Que él dijera que le gustó y al final terminó siendo novia de mi amigo Te quedas así, traición, la traición Ajá, nunca sabes cuándo puede haber un chapulín por ahí Yo diría a Dinan que vayas, tú le digas a tu amigo muchas gracias, pero ¿sabes qué? Voy yo, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Me gustas, te gusto, ¿salimos o qué? No, yo sí soy directo cuando me gusta una chica Pero, ejemplo, yo a ella no la abarcaba o no le hablaba porque estaba cerca de su papá, de su mamá Dije, no, me van a ver bien grandote, van a decir, esto quiere secuestrar a mi hija Y no, dije, no, la agarro solita un día que la vi sola, pues ya le hablé Empezamos a hablar, le dije, vamos a salir al cine Espérenme, perdón, ya se terminó tiempo de mi plática Mis riñones Capacitado Alcoholízate, alcoholízate, naraku Acuérdense que el alcohol no es la solución El alcohol no es la solución Chicos, hay que priorizar la zona, nada más estamos haciendo kills aquí Chicos, hay que ir por la zona, nada más estamos haciendo bajas Chicos, hay que ir por la zona, nada más estamos haciendo bajas Chicos, hay que ir por la zona, nada más estamos haciendo bajas Todos todos entren en bola Dicen no somos machos Somos muchos Voy yo, voy yo, voy yo Quédense dentro, quédense dentro Nadie toca a mi gente Ahí está No, no, te tomes tónico de ese nivel No, ya la regué, espérenme La tacañesa es el primero Ahí está Gracias, ya todo Cambio de zona, cambio de zona Vámonos, vámonos, rikis Nos dame puntería Ahí estamos Tírate, Jores Bracotirador Uy, buenísima, eh Ya no traía vida Vámonos Salta si disparas, eh Salta si disparas Voy por la izquierda, eh Cuidado con el bastardo escuridizo atrás Uy Muertos No te solas en mi zona No confes a mi gente Levántate, 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 levántate Adiós, 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 que te bendiga Toma de una carne Toma de una carne Amiga Toma de una Salta si disparas Toma de una carne Ya acabé de sonar, vámonos. Vamos equipo. Va a salir por arriba. Métete, métete, métete. No nos rankean ellos, rankeamos nosotros. Tómate el alcohol, acuérdate. No es la solución de los problemas, pero en esta ocasión sí. No puedes comer una carne, así también. Ahí estamos. Momento de tranquilidad. Uy, fallé como 30 disparos ahí. Se me robaron la zona. ¿Te ayudo? ¿Le puedo dar? ¿Por qué tocaste a mi gente? ¿Por qué tan trabajo? Empujón y muerto. Técnica secreta. Es la de que salgo primero. No salgo de la zona también. No me mantengo dentro, eh. No me mantengo dentro. Buena, buena. Vámonos. Ya cambié de zona. Salta. Salta. Buena. Estimando los hacks. Uy, qué falso disparo. ¿Sí vieron eso? Vamos, dentro de la zona. Esta zona es nuestra. Alcoolízate. Venga. Andamos bien, eh. Andamos bien. Andamos bien. Andamos bien. Muerto. Vamos bien, equipo. Andamos bien, andamos bien. Vamos bien. Uy, se viene con un cuchillo. Voy, 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 eh. Dos por uno. No hay dos por uno. Ahí está. Voy, 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 eh. No, 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 no. Bendito equipo. Mi sombrero. No hay dos por uno. Buena. Vamos bien, eh. Creo que todo el plan va rankeando. Escofeta tan cerca. Debe decir cambio rápido. A ver, la vengasa llega. Buena. 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 Alcool, 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 alcool Alcool Buena Muerto Muerto Esa era compi ¿Dónde estos? Uy, por poco, campeón ¿Acaso? Son alta Dime que eres mío, dime que eres mío, dime que eres mío, eres mío Buena partida ¿Será? Uy, se me dio la última baja, buenísima chicos Jugando con puro alcohol Buena partida de los compis Ganó... Ah, ese vaquerita blanca, lo conozco, es Hugo Ah, están poquitas las bajas ¿Quién sabe cuántas bajas? Yo creo que hice como unas cinco, nada más Pero buena partida, buena partida a los compis A todos Los percentages A todos Los cerdos Gracias.